sobre seguridad, la instancia que promovió el Ministerio del Interior y que comenzó a reunirse a finales del 2022. En marzo se habían presentado 16 medidas por parte de las autoridades que habían surgido precisamente del intercambio y se sintetizaron en un documento que se llamó Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva. Esas disposiciones finales finalmente no tienen el apoyo del Frente Amplio, mientras que Cabildo Abierto apoyó 7 de las 16 medidas. El Partido Independiente sí, brindó su apoyo y resta conocer la postura de blancos y colorados que si bien valoraron positivamente las medidas, no dieron aún su respuesta formal. Vamos a estar conversando sobre este y otros asuntos vinculados a la seguridad con Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención del Delito. Diego, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. La información que di recién es correcta. De momento este es el estado de situación sobre las respuestas que dieron los distintos partidos al documento. Tal cual. Hay varios partidos que nos dijeron que necesitaban un poco más de tiempo, quizá no tanto para analizarlos, sino para que sus directorios se juntasen y tomarán una decisión al respecto. Porque es llamativo que el Frente Amplio dio su negativa, podrá sorprender más o no. Cabildo Abierto respondió de manera parcial, algunos que sí, otros que no. Pero llama la atención que el Partido Nacional, que en definitiva es el partido del ministro, y el Partido Colorado, que en definitiva es tu partido, que sos quien está coordinando la instancia, sean los que aún no tengan definición sobre el tema, ¿no? Bueno, informalmente, espero no llevarme ninguna sorpresa, informalmente me han dicho que la apoyan y que están muy entusiasmados con la propuesta. Esperemos que así sea. Es un tema burocrático, si se quiere. Entiendo que sí. Esperemos que sí. Bien, y entonces, ¿en qué punto estamos respecto a esto? Bueno, a ver, la posibilidad, a mí me da pena decirlo, ¿no? No solo por la ciudadanía, que creo que esperaba, reclamaba una política de Estado en materia de seguridad, sino también porque nosotros, yo, mi equipo, dedicamos realmente seis meses a tener reuniones institucionales, con académicos, con miembros de la sociedad civil, para ver cómo desarrollar e implementar las propuestas que nos hicieron todos los partidos, ¿no? Entonces, el hecho de que, este... A ver, con lo de Cabildo Abierto se puede trabajar, pero el hecho de que el Frente Amplio nos diga ahora, bueno, no apoyamos ninguna propuesta, ni siquiera apoyamos las propuestas que nosotros te hicimos, y las propuestas que ustedes trabajaron muchísimo para poder ver cómo desarrollar, y es frustrante, es mezquino, es medio patético, me parece, y creo que da una señal política mala. ¿Cuál es la explicación ahí? ¿Por qué no? Incluso las que crearon. No sé si lo vieron, pero ellos hicieron público un documento donde decían que esto llegaba tarde, hace seis meses nos hicieron llegar las propuestas, capaz que podrían haberlo dicho en aquel momento, ¿no? Dicen que no toca temas centrales como el narcotráfico, ellos no lo propusieron, las propuestas no son nuestras, son de los partidos políticos, ¿no? Si ellos hubieran propuesto algo relacionado con narcotráfico, lavado de activos, que es lo que, por lo que dicen que no la apoyan, lo hubiéramos tomado sin duda, pero es que no lo hicieron, ¿no? No, yo creo que es parte de una estrategia de la oposición que desde el día uno se opone a absolutamente todo, incluso a aquellos que ellos mismos nos proponen, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas del Frente que están contempladas en el documento final? Y la mitad, es decir, son 16 y hay unas 7 u 8, creo que son 8, que también propuso el Frente Amplio. Hay algunas medidas que solo propuso el Frente Amplio, ¿no? A mí desde ese punto de vista, sobre todo a la gente que cada vez descree más de la política, yo lo que le quiero decir es que no fueron en vano las reuniones y las vamos a llevar a cabo igual. Es decir, aquello que nos propuso el Frente Amplio lo vamos a implementar y todo lo que propusieron los demás partidos también. Ahora, uno de los aspectos más llamativos que tuvo todo este capítulo que tú encabezaste era justamente que era una mesa de trabajo multipartidaria y que contaba con la participación y el visto bueno de todo el sistema político. ¿Cuánto pesa ahora implementar una nueva estrategia en materia de seguridad que no tiene el consenso de todo el sistema político e incluso tampoco cuenta con la luz verde en la totalidad de los socios de la coalición? Sí, a ver, creo que sin duda este es un problema que se presta justamente por una política de Estado porque venimos de muchos gobiernos que no pudieron encarar el problema de manera satisfactoria, ¿no? Y ni hablar justamente del Frente Amplio que fue durante esos 15 años que explotó la delincuencia en Uruguay, ¿no? Entonces, nos parece que era un tema donde realmente se prestaba para decir, bueno, nadie tiene la solución, encontremos un camino intermedio, un camino de consenso, ¿no? Bueno, lamentablemente no lo encontramos, al menos en el ámbito político. ¿Por qué digo esto? Porque en Uruguay me parece que las políticas de Estado son una rareza. Lo que llamamos política de Estado generalmente es que nosotros implementamos algo y el siguiente gobierno lo continúa. Bueno, yo creo que aquí espero yo que pase lo mismo. Es decir, espero que el Frente Amplio, si algún día vuelva al gobierno, no tire abajo las propuestas que hicieron los demás partidos y al menos las que hicieron ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros las vamos a implementar igual. Sería difícil de creer que las sostengan si hoy no las acompañan. Bueno, suele suceder, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la política educativa. Se me ocurren mil ejemplos de cosas que el Frente Amplio... Y al revés, ¿no? O sea, hay como cierta tradición en Uruguay en que se llevan adelante, las reformas no se llevan con un consenso absoluto, más bien es con la mayoría, una mitad mayor y después la sostienen los otros partidos. Pasaba con algunas cosas que el Frente Amplio no cambió y que había criticado, no sé, de la década de los 90 y después con cosas que este gobierno no cambió cuando asumió que había instrumentado el Frente Amplio. Es verdad, es verdad. Pero bueno, el otro día tuvimos, por ejemplo, la linda noticia de una política de Estado con Cristina Lustenberg, ¿no? Que la propone alguien de la oposición y el resto de los partidos acompaña. A mí eso me esperanzó, francamente. Pensé que capaz que este también es una seguidilla de buenas noticias, ¿no? Que por desgracia no se dio. Pero, a ver, me parece que lo que estamos planteando en esta estrategia, que es complementar la disuasión y la represión policial con medidas integrales y preventivas, es un camino en materia de seguridad pública que ya es casi ineludible. Es decir, hemos tenido gobiernos, sobre todo de la izquierda, que pensaban que la represión era una mala palabra, tuvieron los resultados que tuvieron como consecuencia y luego tuvimos, o tenemos incluso todavía actores políticos que consideran que la prevención es una mala palabra y es algo ridículo, ¿no? En realidad, esto yo ya lo he dicho, creo que incluso en este programa, en el mundo desarrollado, esas políticas de izquierda o derecha ya no existen. Hay un solo camino que incluye ambas partes. Si uno no toma en cuenta también la prevención del delito, el delito va a subir. Entonces, creo que ese enfoque dual, como lo llevamos nosotros en la estrategia, es algo que se va a imponer y quiero creer que el siguiente gobierno, sea el palo que sea, lo va a continuar. Una de las cosas que siempre ustedes han hecho referencia en cuanto a la prevención, ha sido esto de que en los barrios existan referentes que participen, ¿no? Que ayuden justamente a evitar que algún tipo de delito se ocurra. Esta es una de las cosas que se van a llevar adelante. Lo que quería preguntarte es en qué momento estamos de esto. ¿Ya hay algún tipo de contacto? ¿Ya han hablado con gente, con los barrios? En fin, ¿en qué está? Estamos muy avanzados. Es decir, a nosotros, de vuelta, nos parecía que contar con el apoyo de todos los partidos era importante, por eso esperamos. Una vez que quedó claro que la oposición no se podía contar con ella, directamente dijimos, bueno, siguiente paso. La semana pasada culminó la última misión de una negociación que estamos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos va a prestar asistencia en esa medida concreta. Y la idea ahora, o el cronograma, dice que a lo mejor en agosto, o nuestra idea es que en agosto, esta ONG internacional, con la que queremos trabajar, que se llama Cure Violence, traiga un equipo de Uruguay para hacer un estudio de prefectibilidad. Y a partir de ahí, bueno, una vez que ese estudio esté hecho y podamos hacer el marco de cómo se tiene que amoldar, digamos, adaptar su metodología al delito y al contexto uruguayo, asumo que en los pocos meses debería empezar a funcionar. Ahora de repente hablamos en concreto de eso, pero en general, algo que hablábamos la última vez que estuviste, estas medidas, algunas de ellas, tienen un costo. ¿Cuánto de esas medidas que ustedes dicen, bueno, las vamos a instrumentar igual, están financiadas y a cuáles no se van a poder aplicar, precisamente porque ahora entró la última rendición de cuentas que no tiene aumentos, o sea, ingresos incrementales o recursos incrementales para estos programas y que necesitan dinero para llevarse a cabo. Nosotros tuvimos esa discusión, yo la tuve con el ministro bastante, porque nos parecía que llevar esto de la rendición de cuentas en el momento en el que estábamos, donde ni siquiera tenemos todavía la respuesta de los partidos, podía terminar siendo un problema. Entonces, básicamente, por resumirlo, todas las propuestas tienen un presupuesto, ya sea formal o informal, ya pensado, todas ellas, ¿no? También hay que ser, hay que ser, hay que tener la madurez también de entender que si estamos planteando una política de Estado o estábamos planteando una política de Estado, implicaba que los siguientes gobiernos tenían que continuar con esa inversión, ¿no? Es decir, no se hacía todo al principio, sino que era algo que continuaba. Pero para responderlo de manera corta, todas las medidas tienen un presupuesto asignado, esta, por ejemplo, tiene alrededor de 2 millones de dólares que va a salir de un préstamo. O sea, algunas salen de préstamos, otros es una redistribución de fondos dentro del Ministerio del Interior, el financiamiento de ninguna de las medidas va a quedar sin hacerse. Exacto, ¿no? Y en la rendición de cuentas hay partidas que vienen de ACE, sobre todo, que tienen que ver con tratamiento salud mental, que tienen que ver con tratamiento de adicciones también, que algunas de esas partes van a estar también involucradas con el... Había una propuesta del Frente Amplio, ¿no? Justamente la de capacitar laboralmente a poblaciones vulnerables como gente en la calle o gente con problemas de salud mental. Esa era una de las propuestas del Frente, ¿no? A capacitar a policías en tratamiento con policías vulnerables. Sí, una muy buena propuesta que trabajamos muchísimo, tuvimos reuniones con ACE, con el Mides, con la Dirección Nacional de Educación Policial. Yo la voy a llevar a cabo igual, es una muy buena propuesta. ¿Y a nivel de resultados te parece que el hecho de no contar con el aval de todo el sistema político puede debilitar los resultados que consigue esta estrategia? Yo creo que no, o sea, la realidad aquí es que, a ver, lo digo con pena, pero es la realidad, no podemos contar con el Frente Amplio desde el día uno, entonces... ¿Es más bien a nivel simbólico o a nivel de resultados también se altera? No, es que, a ver, la idea es, bueno, por ejemplo, una decisión que creo que es muy valiente que tomó el ministro es decir, queremos empezar a hacer encuestas de victimización anualmente, ¿no? Esas encuestas solo tienen sentido si muestran una tendencia, si se hacen dos, tres, cuatro veces, si el siguiente gobierno, sea el palo que sea, no se compromete a continuarlas porque tiene miedo de lo que pueda decir la opinión pública por los resultados de la encuesta y bueno, pone un poco en entredicho todo, ¿no? Pero me parece que lo vamos a hacer igual, ¿no? Y el rol de ustedes quizá como periodistas va a ser tener que criticar a quien no las quiera continuar así. Ahora, ¿esta batería de medidas puede tener algún efecto visible antes de que termine el gobierno? Para nosotros sí, sin duda, es decir, dependiendo de qué delito hablamos, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de los ajustes de cuentas que es el que más nos preocupa a nosotros, recordar, perdón, pero hemos, en estos tres años, las rapiñas han bajado casi un 30%, los hurtos un 20%, el avigiato casi un 50%. Tenemos un grave problema en lo que tiene que ver con ajustes de cuentas, con un tipo específico de homicidios que hoy por hoy ya conforma la mayoría de los homicidios, ¿no? Hace poquito, la semana pasada, ustedes creo que lo tuvieron acá, salió un... Un milano rojido. Un milano rojido, ¿no? A quien contratamos para hacer una investigación científica de primer nivel, que entre las cosas que demostró están justamente que las características de los ajustes de cuentas hacen muy difícil que la policía los pueda reprimir o prevenir, ¿no? Por eso ellos proponen, entre otras cosas, programas de interruptores de violencia como estos que estamos conversando, ¿no? Él señalaba en la conversación que tuvimos aquí que los programas estos han demostrado efectividad en el mundo en poblaciones o en grupos que no están específicamente dedicados a una actividad criminal, sino que son grupos que tienen un sentido identitario, que se reúnen por otros motivos más bien culturales y que como parte de su comunidad terminan de repente yendo hacia algunas actividades delictivas, pero no son lo que que los reúne que parecería ser sí las situaciones en las que uno se puede imaginar el trabajo que se estaba pensando para aquí, para Uruguay. ¿Vos cómo tomaste eso y cuál es tu mirada sobre ese asunto? Yo eso lo discutí mucho con él y también con Ignacio Cano que es el otro investigador, ¿no? El programa se adapta a diferentes circunstancias. Es decir, hoy por hoy ese programa específico el de los interruptores de violencia que es uno de los tres que ellos sugieren para Uruguay se ha implantado se ha implementado en más de 100 comunidades a nivel internacional y en algunos lugares tiene esas características y en otros no y lo discutimos mucho porque de hecho hay incluso documentales que uno puede ver en internet donde se ven diferentes perfiles y hay veces que tiene que ver con esto que vos decís que hay grupos que son identitarios o grupos que tienen realmente una identidad muy fuerte como pueden ser las Maras o algún grupo eso que son los latinos por ejemplo en Estados Unidos etcétera pero en otros casos no, en otros casos son simplemente deudas que tienen entre personas y ellos intentan intermediar para que eso no llegue a violencia letal. Entonces lo que hay que entender es que ustedes no se pusieron de acuerdo sobre esa conclusión del informe por lo pronto vos no entendés lo mismo que entiende Emiliano Rogido sobre ese aspecto concreto de la utilidad que podría tener este programa en esas poblaciones para las cuales se está pensando el Ministerio del Interior. Yo creo que él en ese caso ellos lo que plantearon más bien es que es muy importante hacer ese estudio de perfectibilidad que nosotros queremos hacer en Agosto es decir que se tiene que hacer un estudio para ver cómo se puede adaptar esa metodología al contexto uruguayo donde efectivamente no tenemos grupos criminales con una identidad fuerte hay algunos pero son muy menores Hablábamos como hipótesis de las barras en el fútbol quizás como algo que análogamente se podría entender como un grupo que tiene un sentido identitario donde en algunos casos se va hacia algún tipo de actividad delictiva pero que no los reúne necesariamente la actividad delictiva Es una posibilidad pero no es la primordial Nuestra primordial es bajar los homicidios ajustes de cuentas que sean en los barrios periféricos de Montevideo pero que es una posibilidad Pero él ponía como ejemplo eso es decir que él lo veía que puede funcionar en los conflictos por ejemplo del fútbol de las barras bravas pero no en los grupos de narcos Como yo he conversado horas de él con esto con él perdón sobre esto horas no quiero contradecirlo porque sé que en realidad tenemos una visión parecida hay lugares donde se ha implementado con éxito sin que tenga esas características En cualquier caso el estudio de prefectibilidad podría responder a algunos de esos puntos de discusión que ustedes tienen Y también la ONG nos dijo lo mismo nos dijo nos hemos podido adaptar con éxito a contextos muy distintos con delincuencias muy diferentes y nos parece que Uruguay es un caso idóneo para nosotros por la focalización por la concentración que hay de homicidios en el territorio Ahora si esto puede tener efecto que es lo que ustedes esperan que tenga un efecto antes de que termine el gobierno no sería tan mal negocio porque recogieron opiniones de todos los partidos se nutrieron de todo la oposición y la coalición y luego el mérito desde el que lo llevó adelante no sería tan mal negocio Bueno, si funciona así Si da resultado Tiene que resultar Tiene que haber algo concreto Antes me preguntabas cuándo esperábamos dar resultados Este tipo de programas concretos tiene generalmente o en algunos lugares ha tenido impactos a muy corto plazo Estamos hablando de a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco meses Entonces bueno somos optimistas nos pagan para ser optimistas y estamos apostando por eso De todas formas y siguiendo con el razonamiento que decía Leo por más que vos decís lo planteás como con tristeza que este documento no salga con todas las firmas pero hay un punto ahí que si vos lo ejecutás este documento que justamente tiene un montón de aportes y funciona en realidad podrá haber críticas podrá haber cuestionamientos podrá haber no dar consenso pero si da resultado el que lo va a ver y la gente digamos que se vea beneficiada no le va a importar si hubo consenso o no hubo consenso en todo caso el gobierno que siga sea el color que sea lo seguirá llevando adelante si funciona y si no no y listo Y bueno esperemos que sí a mí quizá no sé para mí es importante que la ciudadanía sobre todo los más jóvenes vean que los partidos políticos se pueden poner por supuesto Creo que estamos en un momento histórico donde se está agrietando un poco la sociedad entre comillas se cumplen 50 años del golpe de Estado creo que hubiera sido un momento idóneo para dar una linda señal política de bueno estamos en desacuerdo en muchas cosas pero en este tema concreto al igual que con los temas de la niñez nos ponemos por de acuerdo lamentablemente el Frente Amplio no lo vio así algunos partidos de la coalición también tuvieron matices pero bueno queremos seguir adelante y hay otros que no respondieron todavía hay algunos que no respondieron pero estoy seguro que van a hacerlo afirmativamente Diego otra de los de los aspectos llamativos de tu trayectoria dentro del ministerio es tu esfuerzo por acercar a la academia a las políticas de gestión digamos de alguna manera pero este ejercicio no ha sido del todo fácil el semanario búsqueda de hecho publicó la semana pasada que hay un malestar en los investigadores y que denunciaron ciertos problemas a la hora de acceder a la información que les proporcionaba el ministerio del interior demora de varios meses más de 12 meses en algunos casos datos que fueron proporcionados y al cabo de 6 meses algún representante del ministerio advierte que eran datos incompletos o incorrectos y bueno cláusulas demasiado severas que debían enfermar los académicos comprometiéndose a no divulgar información que les proporcionaba justamente el ministerio ¿qué valoración haces de este casamiento academia estado? ¿el ministerio o el interior? Sí, sí primero lo que dijiste al principio efectivamente estamos haciendo un esfuerzo enorme por acercar el ministerio a la academia o a la ciencia o a la evidencia depende de cómo lo tomemos para nosotros yo lo he dicho muchas veces nuestras políticas de seguridad están cojas totalmente cojas solamente hemos desarrollado históricamente en Uruguay a la policía y poco más y nos parece que es natural que la academia y la policía no discutan entre sí no conversen no tengan vasos comunicantes esto no es así en los países desarrollados evidentemente en Chile no más las universidades forman a la policía evalúan oficialmente las políticas de la policía nosotros queremos empezar a dar pasos en esa dirección que van mucho más allá de este esfuerzo concreto tiene que ver con cambiar todo el sistema de información del Ministerio del Interior ahora yendo a tu pregunta concreta sí transitar ese camino no es fácil no es fácil de ninguno de los dos lados cuando hicimos los acuerdos con la academia fue con un ministro distinto y con autoridades distintas y luego cuando llegaron las nuevas autoridades habían ya unos acuerdos firmados que ellos quisieron revisar evidentemente y ahí hubo un tira de afloje entre los datos que pedía la academia que en algunos casos son muy reservados y que tienen muchos riesgos y los datos que bueno desde el Ministerio Interior se consideraba que había que dar o no había que dar y ahí hubo diferentes posiciones también hubo limitaciones que tenemos como te digo en los sistemas de información en las unidades que tienen que extraer estos datos que nos hablan justamente de problemas que tenemos en el Ministerio Interior entonces algunas de esas demoras fueron por decisiones de bueno esto hay que darlo no hay que darlo cuál es el riesgo de dar estos datos cuáles no lo son y por otro lado de problemas técnicos para dar efectivamente esos datos es decir hay académicos a los que les dimos las coordenadas las coordenadas georreferenciadas de delitos de todo el territorio nacional y eso no es fácil eso tarda mucho y luego anonimizarlo y hacer que esos datos estén blindados a cualquier fuga y bueno luego tenemos justamente que hacer unos acuerdos confidenciales que ellos no están acostumbrados claramente y yo lo entiendo por los cuales hasta que nosotros no revisemos lo que ellos han hecho no lo pueden hacer público y eso a un académico no le gusta yo entiendo que no le guste pero bueno el ministerio tiene su forma también de transitar este camino y yo espero que a partir de ahora sea más dinámica pero ese celo por revisar la investigación tiene que ver justamente para preservar el anonimato de los datos que se están planteando allí o un efecto en la opinión pública que sea desfavorable al gobierno también no bueno pero mira estas dos investigaciones que se han publicado ahora no les cambiamos una coma a ustedes les pueden preguntar no les cambiamos nada bueno porque a eso iba aparte del problema tiene que ver con que muchas veces o probablemente los resultados de esas investigaciones vayan en sentido contrario a las políticas que se están llevando adelante cuando entrevistamos a Emiliano Rogido aquí y le preguntamos como línea general que comentara las principales conclusiones del delito de las conclusiones de la investigación perdón él hizo un repaso de distintos mitos que él entendía que el informe contestaba que le daban de lleno a muchas aparte del discurso y de las políticas que está llevando adelante el Ministerio del Interior y que también ha llevado a administraciones anteriores no va contra esta administración en particular que los delitos no se pueden prevenir él dice bueno sí se pueden prevenir no se puede prevenir un delito concreto este homicidio pero el homicidio se puede hay muertes evitables en relación al homicidio lo planteo de esa manera los homicidios se pueden prevenir a largo plazo bueno no también se pueden prevenir en el corto plazo en relación a programas por ejemplo como el que vos mencionabas la inflación punitiva no es la respuesta la acción policial simplemente la presencia policial en un barrio complejo por la mera presencia policial tampoco va a solucionar ningún problema son todas cosas que son la primera respuesta que vemos desde el sistema político antes y ahora tanto discursivamente como en la aplicación de las políticas y el informe viene a contestar todo eso yo personalmente estoy de acuerdo con todas las conclusiones de ese informe personalmente yo creo que hoy por hoy tenemos en el Ministerio Interior a autoridades que están de acuerdo por un lado o sobre todo con el hecho de que si uno si precisamos a la academia es no solamente para que nos diga que hacemos las cosas bien sino también para aprender de lo que nos dice o al menos para tomarlo en cuenta ¿no? y en algunos de los casos redireccionar que es lo que estamos haciendo es decir estas dos investigaciones académicas que se presentaron ahora nosotros ya conocíamos los resultados de ese tiempo están informando nuestra política la de Rogío y Verónica Pérez exacto es decir alguna de esas conclusiones no es que sea una coincidencia que justo va en línea con lo que está acá sino que justamente bueno por un lado son conclusiones que la ciencia ha demostrado que son así hace mucho tiempo pero por otro lado también informan nuestro accionar ¿no? ahí en la rendición de cuentas un artículo que propone elevar la pena a los homicidios la mínima de dos a seis años y también sacarlo de la posibilidad de que se llegue a acuerdos abreviados con los fiscales ¿cuál es su posición? a ver cuando enviamos a una persona a prisión no es solamente para prevenir homicidios en este caso homicidios hay más razones hay razones que son creemos que esta persona no debe salir antes porque es un peligro para la sociedad y también está bueno ¿cuál es la pena la sanción que consideramos justa para lo que cometió esta persona? ¿no? si a mí me preguntas que por asesinar a alguien la pena sea solo de dos años en algunos casos a mí me parece muy poco ¿para cuánto debería ser? por suerte yo no soy legislador no soy un juez no quiero tener que poner ese número pero dos me parece muy poco ¿no? entonces esa discusión no va solamente en la dimensión en la cual lo propone Emiliano Rogío de esto previene o no previene homicidios si a mí me decís me preguntas como criminólogo si subir de dos a seis va a ser que haya menos homicidios yo te diría que probablemente no que la evidencia demuestra que no ahora si me decís te parece que es justo que una persona vaya solo dos años presa por esto yo te digo mira me parece que no honestamente me parece que no no sé si seis es la respuesta pero creo que merece más años ¿no? y eso no me convierte en punitivo me convierte en una persona que bueno que pone en la balanza las cosas y creo que es un delito muy grave sí lo que pasa es que también está la discusión de cómo llevas adelante reformas de las penas ¿no? si es bueno vamos a ir tocando delito por delito y lo vamos subiendo de a uno en las distintas rendiciones de cuentas cuando en realidad se discute en una comisión de presupuestos integrada con Hacienda y después va al plenario en tiempo limitado o si discutís el código penal y bueno vamos a ver cómo se relacionan las distintas penas en cuánto cuánto pesa cada cosa los distintos bienes protegidos y digamos qué relación tiene con una rapiña qué relación tiene con otro tipo de delito yo creo que en este caso la no sé si la urgencia pero la necesidad de cambiar esto en este momento se da con lo que vos decís hay una relación que las capas que los los televidentes no lo saben pero una rapiña conlleva más años de pena que un asesinato lo cual evidentemente creo que todos podemos estar de acuerdo que está mal la mínima de una rapiña son cuatro años exacto y el homicidio son dos en este caso yo creo que va por ahí pero a ver lo que también quiero aclarar es más allá de todo lo que estamos hablando esto no va en detrimento o ese mito que planteó Emiliano Rogido no va en detrimento con cómo el ministro Heber y este ministerio entiende las políticas de seguridad es decir no es prevención o represión sino que son ambas a la vez por supuesto que nadie está planteando penas draconianas acá pero elevar una pena en este caso la de homicidio un par de años no sé si será cuatro, cinco, seis no lo sé no se contrapone con la necesidad por ejemplo de trabajar con líderes comunitarios para bajar la violencia o tratar las adicciones o de apostar por la rehabilitación de los presos para nosotros no va en detrimento una de la otra y el otro punto es el de sacarle a los fiscales la posibilidad de llegar a acuerdos abreviados en un caso de homicidio es un efecto derivado en realidad de la pena mínima y bueno ahí se da una discusión que a mí me supera porque tampoco no es mi campo pero de vuelta me parece que cuando se hizo el nuevo código de proceso penal la idea era que los procesos abreviados fueran la excepción no la regla y hoy son el noventa y pico por ciento de vuelta hasta qué punto es conveniente que una persona asesine a otra y pase haga un acuerdo con fiscalía y tenga un par de años está en la filosofía del código no estoy seguro si digamos porque parte de la filosofía del código tenía que ver con ese tema más económico de logremos los juicios abreviados para reducir la cantidad de gente que estaba presa sin condena y lograr reducir eso y eso se lograba reducir a través sobre todo de los acuerdos abreviados era parte del empuje inicial a ver entiendo todas las posiciones entiendo entiendo todas las posiciones básicamente lo que tenemos me parece es un sistema penal que evidentemente los resultados que tenemos en materia de delito más allá de las mejoras en esta administración está lejos de ser lo que debería ser está lejos entonces tenemos una fiscalía que está sobrecargada un poder judicial sobrecargado una policía sobrecargada y cualquier cambio que hacemos que a lo mejor mejora las perspectivas de uno de esos de una de esas poblaciones o de una de esas instituciones empeora a lo mejor o dificulta más el trabajo de otros y bueno ahí los políticos en la rendición de cuentas tendrán que ponerse de acuerdo entre las cosas que conversábamos con Rogido la semana pasada él decía así como decía bueno es un mito que la presencia policial per se en un lugar complejo vaya a mejorar la seguridad decía si está demostrado que o por lo menos él entendía demostrado con la experiencia internacional que la presencia policial puntual frente como señal de no vamos a tolerar determinado tipo de crímenes por ejemplo en el caso de los homicidios en un barrio donde hay una actividad vinculada al narcotráfico no quiere decir tolerarlo porque lo aclaraba especialmente pero bueno si eso escala a una muerte va a haber una actividad en el barrio muy particular muy fuerte muy intensa que eso implica un costo para las organizaciones criminales y que él entendía que eso si iba a tener o si tendría un efecto a partir de esa investigación se va a implementar alguna línea en ese sentido no sé si va en línea con tu pregunta pero el otro la otra investigación científica que ha presentado se presentó el otro día fue una investigación sobre los grupos criminales que nos interesaba ver eso cómo nuestra inteligencia policial se puede complementar con la investigación científica por parte de académicos y lo que demostró esa investigación es justamente que la presión policial la represión policial la disuasión policial que nosotros estamos haciendo frente a las bocas de drogas en los territorios tiene el efecto de contener y de evitar que se puedan expandir estos grupos es decir es imprescindible esa pata el problema que tenemos es que si no la complementamos con una prevención integral los grupos criminales van a encontrar la forma también de intentar controlar esos territorios a través de formas no violentas entonces de vuelta es de alguna forma nos certifica en que el camino que les digo es esto dual es esto que ya se sabe en otros países del mundo que es que no es uno a la otra sino que es el camino al medio y perdóname otro mito que tira abajo me parece la investigación de Rogido y que me gustaría destacar es que las muertes dudosas maquillan homicidios eso es algo que nosotros ya sabíamos que lo sabía Fiscalía que lo sabía el Poder Judicial que lo habíamos dicho hasta el cansancio pero que la oposición estaba intentando llevaba mucho tiempo intentando instalar como un relato incluso muchos periodistas habían utilizado eso que las muertes dudosas en realidad eran homicidios y ellos hacen una triangulación muy interesante con el Ministerio de Salud Pública y demuestran que no que no lo son no son homicidios maquillados de ninguna manera sino que tiene que ver con un fenómeno que se viene dando hace muchos años que las muertes sin causa que pueden ser accidentes muertes naturales suicidios viene en aumento y tenemos un problema porque nuestros técnicos forenses no dan abasto a la hora de bueno certificar por qué se dio esa muerte y eso también es muy importante no dan abasto no dan abasto los fiscales no dan abasto los forenses tenemos un Estado que parece que cubre todo pero no da abasto es enorme pero no da abasto los que están dando abasto son los criminales no a ver pero esto hay que conversarlo porque es importante hay veces que planteamos por ejemplo cada vez que se vota el presupuesto cabildo abierto una de las razones por que no estaba de acuerdo con las medidas fue porque no incrementábamos de manera muy radical todo el aparato policial ellos querían miles de policías más en la calle cada gobierno ha puesto más policías más en la calle hoy tenemos casi un 25% más policías que en el año 2000 somos el segundo país de América Latina con más policías por habitante tenemos el doble de policías por habitante que España el problema es que nuestra delincuencia es demasiado grande ese es el problema no es que tengamos pocos fiscales pocos policías pocas cárceles es que nuestra delincuencia es demasiado grande porque no la estamos enfrentando como hay que enfrentarla y ahí yo en toda esta conversación veo un agujero ahí que supongo que a nivel mundial es muy difícil que es el narcotráfico pero hoy hablábamos la mitad de los homicidios ajustes de cuentas la tarea del referente barrial no va a tener que apuntar ahí porque no puede apuntar a otro tipo de prevención de homicidios de otro tipo como vos mismo lo decías una deuda o prevenir la violencia pero no va a apuntar al narcotráfico por otra parte en el palacio legislativo nosotros creemos que sí perdón creemos que va a tratar también esos temas no bajar el narcotráfico el tráfico de drogas pero sí los homicidios que son que parten del tráfico pero el tráfico de drogas va a seguir ahí seguramente bueno si ellos no van a evitar que la gente compre drogas eso evidentemente no y que tampoco las bandas sigan establecidas a qué voy con esto eso es un trabajo de la policía que vendrá seguir haciendo la policía hace unos días el ministro decía hay 49 bandas antes eran 45 ahora hay 49 de las cuales se han tocado a 41 tocado ni siquiera se ha podido eliminar una banda entonces con todos estos datos que tenemos el narcotráfico está firme tranquilo trabajando y es como el punto que no hay como una medida o por lo menos yo no la veo una medida concreta para atacar ahí más allá de comprender que es muy difícil y que por algo a nivel mundial el narcotráfico es imposible de combatir hay como muchas cosas chiquitas alrededor pero ahí es como es una excelente pregunta a ver primero lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer mejor ¿está bien? tenemos un récord de bocas desarticuladas tenemos récords de drogas decomisadas tenemos récords de bandas golpeadas hay muchas que se han desarticulado sí, ojo de esas 49 hay muchas que se han desarticulado sin duda que sí que los mandamos presos casi todos los días y cuántas quedan operativas claro, porque ahí viene la segunda pregunta no es que el narcotráfico solamente afecte a América Latina o solo afecte a Uruguay es decir, en Noruega también hay narcotráfico también intenta cooptar a los jóvenes también intenta controlar los territorios también intenta corromper a los políticos se encuentran con un estado firme que los responde de forma integral acá pasa lo mismo si nosotros no logramos bajar el universo de personas que consumen drogas siempre va a haber alguien dispuesto a suplir la demanda siempre entonces yo tengo porque lo tengo que hacer tengo que combatir los grupos tengo que atraparlos y tengo que meterlos presos para evitar que se expandan pero en el momento que yo lo meto preso si sigue habiendo una persona dispuesta a consumir drogas alguien otro uruguayo que hay cientos de miles dispuestos a hacerlo se va a sumar y va a constituir una banda nueva entonces es una calicita que sigue dando vueltas la única manera de bajar eso es bajar la adicción a las drogas y la demanda a las drogas o legalizando ¿no? o esa no es una opción que se baraje no es una opción que estamos barajando ¿no? tampoco hay ninguna evidencia a nivel internacional de que eso tiene por qué funcionar no hay ninguna evidencia pero bueno es una opción que a lo mejor algún día hay que empezar ya lo hemos hecho no en Uruguay pero que hay que seguir probando puede ser pero de vuelta es una muy buena pregunta porque evidentemente estamos dando una lucha que no podemos ganar en la medida que no baje el consumo de drogas en Uruguay no lo podemos ganar por eso es que hay que insistir justamente en programas de tratación de drogas es decir en cárceles y fuera de cárceles es primordial y es una medida de seguridad eso es lo que hay que entender ¿no? cuando sale algún político a veces incluso en mi partido diciendo ah mirá la prevención ignorancia pura ignorancia pura es decir es una medida de seguridad que va a tener un efecto inmediato bajar la adicción y el tratamiento de adicciones es fundamental me gustaría volver un paso atrás rápidamente porque para mí la entrevista brilló un momento clave y salió para otro lado ¿por qué tenemos tanta gente que cree que el delito es una manera de vivir este porque recién lo dijo ¿no? es decir tenemos demasiados es decir tenemos más policías que otros países pero también tenemos más presos y más delincuentes libres es decir la población que se dedica al delito es más alta que en otros países ¿por qué? y hay una cantidad de razones por las cuales la gente se suma al delito una cantidad están todas además mezcladas ¿no? este puede ser bueno falta de condiciones laborales por ejemplo que le permitan cumplir con sus expectativas sobre todo en el caso de los jóvenes el tema de las drogas el tema de las familias desestructuradas ¿no? es decir hay una cantidad de razones que hacen que personas como ustedes y yo probablemente no consideren que vale la pena sumarse al delito y por las cuales hay otros jóvenes que consideran que sí ¿no? tenemos un 60% de jóvenes en Uruguay que no termina liceo ¿no? en el siglo XXI eso básicamente te condena a la pobreza no hay otra forma de verlo ¿no? bueno tenemos un universo de personas ahí que no sé si sea agranda o sea chica pero que efectivamente consideran o pueden considerar que lo que les brinda el narcotráfico es bastante interesante ¿no? y si no cambiamos esas perspectivas esa forma de pensar y vamos a seguir luchando contra una calecita que lo podemos hacer mejor o peor nosotros estamos bastante orgullosos de los golpes que le hemos dado al delito por decir algo 50% menos denuncias de vigiatos estamos muy orgullosos pero estamos lejos de ser un país seguro si no atacamos el delito también con una prevención integral seguramente nunca lo vamos a conseguir ahora vos decís 6 meses trabajando intensamente por ese documento estoy seguro que del otro lado hay gente que está diciendo bueno 6 meses pero el gobierno empezó hace 3 años y medio hubo una pandemia etcétera pero tengo la hipótesis de que la pandemia no es el elemento clave en que esto aparezca recién ahora porque el discurso del gobierno y eso creo que ha sido más allá del cambio de ministro es un discurso que no ha ido en línea o por lo menos no ha puesto el foco hasta ahora en ideas como las que plantea el documento si las has puesto vos si uno repasa la campaña electoral cuando vos asesorabas a Talvi estoy seguro que varias veces hablaste de las encuestas de victimización por ejemplo que es uno de los puntos que aparece allí ¿qué es lo que pasó en este proceso para que ahora aparezca cuando es verdad el gobierno está cerca de terminar este impulso para poder hacer esto ahora y no antes? A ver para mí hay dos factores que son clave el primero es realmente es la pandemia pero no por lo que a lo mejor vos pensás no porque había menos personas en las calles sino porque la pandemia hizo imposible analizar y evaluar bien lo que estábamos haciendo es decir nosotros durante dos años considerábamos que estábamos siendo exitosos en reducir todos los delitos eso durante dos años y medio más o menos fue recién hace no mucho tiempo que nos dimos cuenta que los homicidios un tipo específico de homicidios porque por ejemplo los homicidios que parten de los robos los hemos seguido bajando están en un bajo en un nivel bajo histórico ahora un tipo específico de homicidios que son los ajustes de cuentas volvió a subir es decir fue el único delito durante mucho tiempo nosotros pensamos que no hacía falta cambiar el rumbo o complementar lo que veníamos haciendo porque estábamos inexistos la discusión porque yo entiendo que desde el sistema político se entendiera eso porque además era conveniente entender que parte del éxito tenía que ver con la acción policial y no con el efecto pandemia pero vos tenías claro que esa era una discusión académica que se estaba dando en el mundo y que era muy compleja y que las conclusiones no eran contundentes para ninguno de los dos lados y en todo caso si eran contundentes eran contundentes para decir bueno sí la pandemia estaba generando un efecto en todo ese tipo de delitos a ver hay algunas de estas medidas en las cuales yo ya vengo yo personalmente ya venía trabajando desde hace años en el Ministerio Interior las encuestas de victimización yo ya las había planteado y seguramente los íbamos a lograr hacer igual pero en el momento me parece por un lado que la pandemia deja en evidencia que hay algunos delitos puntuales como el ajuste de cuentas o la violencia doméstica que nosotros con lo que venimos haciendo no estamos logrando atacar y por otro lado la otra es decir hubo un cambio de ministro hubo un cambio de ministro con otra mentalidad con una mentalidad quizás más abierta a ver lo que se hace en el resto del mundo y que él a mí desde el primer día me dijo esto que acabamos de hablar me lo dijo él el primer día me dijo ¿qué pasa si yo cierro bocas baja el delito en el barrio pero a las pocas semanas se abre una nueva ¿cómo lo evito yo? ¿no? y esto lo hablamos bueno si no bajamos las adicciones no hay manera de combatir esto de manera efectiva y sostenida ¿no? bueno yo diría que a partir de ahí entre que la evidencia después de la pandemia y el cambio de ministro fue lo que hizo que poco a poco se empezase a pensar que bueno acá hay que atacar el delito con todo el poder del Estado y sin ninguna vergüenza es decir la represión es absolutamente necesaria e imprescindible pero también es imprescindible atacar las causas del delito son ambas cosas Diego Sanjurjo muchísimas gracias por este minuto muchas gracias ahora cuando son las